qué onda mi gente sean bienvenidos más a otro nuevo vídeo para su canal el lunático viral volvemos a hablar mi gente de la vida lujosa de ruby pérez si tú quieres saber la vida lujosa de ese artista como su casa auto patrimonio neto y estilo de vida lujoso quédate en este vídeo recuerda suscribirte a mi canal y activa esa campanita de notificaciones quién es ruby pérez su nombre verdadero es roberto antonio pérez herrera nació en jaina 8 de marzo de 1956 conocido como ruby pérez es un cantante de merengue dominicano denominado como la voz más alta del merengue también este artista inicia su carrera a temprana edad aunque su mayor anhelo era ser jugador de béisbol actividad a la que se dedicaba con gran entusiasmo un pequeño accidente a mediados de 1975 lo saca del terreno del juego y lo lleva al coro de la iglesia dios pentecostal esta parroquia era pastoreada por su padre al sur a la ciudad de asoa de compostela pérez quien pretendía ser virbolista vio sus sueños malogrados debido a un accidente automovilístico que le causó daño a su pie en izquierda pero no todo fue excepción ya que su hermano menor nefi entró a las grandes ligas poco después después de haber estudiado música en el conservatorio nacional de santo domingo dio sus primeros pasos como integrante de las agrupaciones coro de la sociedad de la orientación juvenil los juveniles de baní en 1978 y los hijos de jirey pérez se hizo sentir luego que entró a la orquesta de rufirio valga durante los primeros años de la década de 1980 1982 y 1987 donde tuvo el honor de la popularizar éxito como el africano volveré las avipas cuando esté con el cobarde entre otros temas más exitoso del artista ruby pérez pero yo acabo de hacer un retiro ahora de un banco suizo para comprarme las golfas muestras mira 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 no no en serio mire el mayor por lo menos y perdona si se pone guapo que le menciona el mayor habla de 92 millones la fortuna del mayor la suya de cuánto es ya que el pueblo sus admiradores quieren saber es que no se puede comparar yo creo que llevo a 150 más o menos 150 millones patrimonio neto de ruby pérez según aproximado de la página alfamos el patrimonio neto de ruby pérez ronda de 4.5 millones de dólares a 5 millones de dólares recuerda que tú soy un aproximado de la estadística de esta página del patrimonio neto que posee ese artista ruby pérez ha sido ganador de reconocimiento con los premios casandra de república dominicana en los que ha ganado en la categoría orquesta del año y merengue del año en venezuela ganó disco de oro y platino en 1988 con su primer disco como solista también recibió dos premios globo al mejor canción y álbum del año su incursión como solista en 1987 trajo éxito como buscando tus besos en colaboración de ales bueno dame veneno enamorado de ella enamorado de ella hazme olvidarla sobreviviré 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 claro que sí aunque reviente contigo o sin ti tú vas a volar hipocresía hipocresía el perro ajeno así no te amarán jamás tonto corazón este tonto corazón sigue la tierra por ti le digo que no lo haga pero él se desiste de eso él no quiere comprender que ya lo nuestro terminó entre muchos éxitos más auto de ruby pérez según los datos que se pudo encontrar sobre los autos que posee artista solo pudimos encontrar que este artista posee un carro de la marca lechu no aparece más información sobre los autos que posee artista más adelante estarán viendo unas imágenes del auto que posee ruby pérez sobre las propiedades que posee artista no se pudo encontrar mucha información pero el artista cuenta con los autos que posee un rato una finca no se pudo encontrar mucha información sobre la propiedad y la finca de ese artista pero más adelante estarán viendo unas imágenes de supuestamente que esa es la finca del artista es delicioso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.